exactamente y poner no 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 puedes poner igual no también es igual igual se coloca la función directamente sin el igual ok perfecto sería menos uno no escribe x menos uno pero no me le pongas igual si el x menos uno como estás diciendo pero no me le pongas igual ya si eso es todo y luego escribes de nuevo porque si no no te van a valer si te sentías en escribir igual y vuelve a escribir esa ok exactamente y ahora miras por la derecha y ahora abajo que sería quítale igual quítale el igual quítale el igual a esto no abajo estás abajo a la derecha tú estás abajo a la derecha pero tienes un igual todavía a mí me aparece todavía un igual no sé si a ti ahora sí y cuadrado menos tres ahora sí menos uno cuadrado los tres ese menos uno es entre paréntesis y ese menos uno es entre paréntesis ese menos uno es entre paréntesis para que cambie de signo si no se queda con negativo ahora sí ok menos dos ok continúa en el que igual a menos dos está bien no 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 continúa en el punto menos uno no pero se dice en x igual a menos uno no se dice en el punto no pone a que todos son puntos pero cuando está sobre el eje x ponen en x igual a menos uno no ya a ver entonces como pongo en en eje en x en x igual a menos uno y la palabra punto no la colocan solamente cuando haya x y ya cuando haya x y tienes muy bien ahora abajo ahora dime al valor que el otro es el 2 ahora no no nos no lo ve arreglada a 2 por la izquierda a 2 por la izquierda a a a y Gracias. Sí, ¿no? Es así. No sé si es así de complicada. Sí, exactamente. ¿Ok? No, no. Entonces no es. No es, son diferentes. No es continua. Pones X igual a... Ok, o pones, también se pone, es discontinua, como quieras, como te guste. Sí, igual puede dejar así, ¿no? Y ya está. Sí. Ah, pues es fácil. Entonces, ¿es completamente continua? No, no, no es continua en todas partes, porque es discontinua, ¿ok? ¿Sí? Acá. Entonces, puedes escribir abajo para ti, si quieres, para recordar. No es continua, una leyenda, abajo. No es continua. Abajo. Sí, sí, para ti, para ti, para que recuerdes. No es continua. Ya que, ya que, es discontinua, 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 en X igual a 2. Con una sola discontinuidad que se presente, ya. Ya no se llama continua. Puede decir continua es en su totalidad. Quieren decir con eso, ¿no? Ya. Si hubiera fallado en alguna de las dos, ya no es continua. Es discontinua en tal parte. Es continua, discontinua. Discontinua o no continua es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Que es un ejercicio. ¿Por qué?